Pues amigos de San José, muy buenos días, siendo las 9.44 de la mañana aquí en el Andador Comón Ford, queremos hacerles una cordial invitación para que nos acompañen en el segundo festival del tamal y el atole que nos da muchísimo gusto participar y felicitar a todos nuestros cocineras, a todos nuestros cocineros y a toda la gente que está con mucho entusiasmo compartiendo esta delicia gastronómica. Vengan, conozcan toda la variedad de tamales que tenemos y los invitamos a esta degustación, estarán aquí hasta las 8 de la noche. Enhorabuena, mucho éxito, gracias por enaltecer, gracias por conservar estas tradiciones en San José y Turbide, muchas felicidades y enhorabuena a todos y damos por inaugurado este gran festival.